¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les saludo desde el claustro de la Catedral de Tudela Hasta donde hemos venido para hacer desde aquí nuestro Camerino de hoy Pero antes, en este jueves 23 de julio Vamos a conocer lo primero de todo, el repaso de la actualidad Que nos deja la jornada muy pendientes de todos los nuevos casos de coronavirus Que se están dando en nuestra comunidad Vamos a conectar con el plato de informativos de Navarra Televisión Ahí está Nerea Larriú, Nerea, adelante, cuéntanos Sí, muy buenas tardes, Ainhoa Pendi, antes de la evolución de la pandemia Y también pendientes del brote de Mendillorri en Pamplona Cerca de 2.400 jóvenes de entre 17 y 28 años de ese barrio Se realizarán desde esta tarde las pruebas voluntarias de PCR En el patio del instituto, como están viendo, Día y Cruz Roja Están ya preparados para llevarlas a cabo Parece que la iniciativa está siendo bien recibida por sus vecinos Me parece bien porque hay una población muy joven y muy numerosa en Mendillorri Con todos esos casos tan desalarmantes Entonces está bien que lo hagan Pero está bien que prioricen todos Los que son el estudio de seroprevalencia y también el rastreamiento Perfecto porque lo que están diciendo hay mucha gente Entonces es lo que tienen que hacer a jóvenes igual a más Tendría que ser obligatorio La figura del rastreador se ha convertido en una herramienta fundamental En la batalla contra el COVID junto con las PCR Desde esta escuela que van a ver de Beriaín Los rastreadores localizan y registran los contactos estrechos de las personas Que pueden ser o no positivos en coronavirus Ayer en Navarra Televisión nos contábamos Cómo forman a los sanitarios y sanitarias para ser rastreadores Y hoy os contamos cómo es ese proceso de rastreamiento Que se hace desde aquí Desde la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra En esta escuela de seguridad se rastrea y gestiona Los contactos de los casos positivos de Navarra Y estos son los pasos que realizan Procedemos a su rastreo Primero a la investigación del caso positivo Que es muy importante Dónde se ha podido contagiar Que sintomatología tiene ese caso Su ámbito familiar, su ámbito laboral Un poco pues al estudio de ese caso positivo Que tenemos en Navarra Para luego pues gestionar de la mejor manera posible Incisivamente pues sus contactos Los casos positivos reciben la información De cómo deben manejar la situación Y ellos a su vez tienen que contar Con qué personas han mantenido el contacto En los últimos días Pues te pones en contacto con él Le explicas Y entonces pasas un poco al proceso De un contacto estrecho A esa vigilancia y aislamiento De cuarentena durante 14 días A explicarles las PCRs Pero los rastreadores y rastreadoras No siempre lo tienen fácil A veces se encuentran con pacientes Que no quieren facilitar datos Y tienen que establecer un vínculo con ellos De hablar con él De necesitar Si necesita más tiempo Si necesita esa tranquilidad Porque a veces le llaman Le dan la información Se ponen nerviosos No saben lo que puede suponer Pues les damos facilidades Les ofrecemos recursos Los rastreadores también tienen que ejercer Un importante papel en tiempos de COVID Ofreciendo apoyo psicológico vía telefónica Saludamos a Kiko Betelu Subdirector de Urgencias Buenas tardes Kiko Hola, buenas tardes Han pasado de estudiar Una media de 6 o 7 casos Por cada PCR positiva A llamar hasta 40 personas Yo le pregunto ¿Hay suficientes rastreadores en Navarra? Bueno, vamos adaptando El número de rastreadoras Que son casi todo chicas Lo vamos adaptando Según las necesidades Empezamos con 21 rastreadoras En el mes de mayo, junio Porque entonces El número de casos era pequeño Y los contactos por cada caso Como lo has dicho muy bien Eran de 6 o 7 A en este momento Tenemos la posibilidad De hasta 150 rastreadoras No quiere decir que estén trabajando Ni mucho menos todas a la vez De una persona contagiada Lo importante es que cada día No, perdona, continúe Continúe Sí Sí No, no Te comentaba que Tenemos en este momento 150 rastreadoras Gracias a que hay mucha Enfermera de urgencias Mucha enfermera de primaria Que se han prestado voluntarias Tenemos un cuerpo muy potente De rastreadoras Y ponemos cada día Las que necesitamos De una persona contagiada ¿Cuántos contactos Se pueden llegar a rastrear? Pues en este momento Como creo que os comentaba Paula Que es nuestra jefa de rastreadores Hemos llegado hasta eso Hasta 40 Lo normal 20, 25 Pero claro Eso es Imagínate Si eso es por cada PCR positiva El compromiso que tenemos Y que estamos cumpliendo Porque es fundamental Que es rastrear Todos los casos positivos De cada día Pues eso quiere decir Que el trabajo que hacen Estas enfermeras Y estos enfermeros Es fundamental En un día Rastrean Todos los positivos De cada positivo Unos 20, 25 contactos Y Kiko Cuéntenos Cómo se hace Porque por ejemplo A mí me viene a la mente Ese mítico cartel Que sale en las películas Por ejemplo De policíacas En la que sale una foto Una rama Un nombre Un lugar ¿Cómo se hace ese rastreo? Bueno Bueno pues tiene Tiene un cierto parecido Porque efectivamente Lo primero que hay es Las rastreadoras Empiezan la jornada Sabiendo las personas Que ese día Han dado positivo Lo primero que hacen Es llamarlas a todas Informarles del positivo Y a continuación Informarles De lo que tienen que hacer Y la importancia Que tiene Que identifiquen Claramente Los que pueden ser Contactos estrechos De las 48 horas Anteriores Eso es fundamental Porque como te digo La clave es Que en las primeras 24 horas Hayamos rastreado Todos los casos Para aislarlos Por un lado Y para en las segundas 24 horas Es decir Al día siguiente Hacer PCR A todos los contactos Esto que suena Así como muy estresante Y de hecho Pues lo es Un poquito para nosotros Pero es fundamental Es decir Que en Navarra Cada positivo Está rastreado El primer día Y todos los contactos Están aislados Y con PCR hecha El segundo día Claro Kiko Y cuando estos contactos Se dan en establecimientos Públicos abiertos Como pueden ser Restaurantes o bares ¿Cómo se hace? Porque quizá La persona que está Contagiada No sabe que realmente Ha tenido contacto Con esa persona Y encima además No conoce a la persona Bueno mira Las rastreadoras La verdad es que Están haciendo Un trabajo fenomenal Y ya saben Más que nadie De esto Y ellas Lo tienen muy claro Y yo se lo pregunto Muchas veces Y me dicen No te preocupes Que lo tenemos muy claro Porque el contacto estrecho Tampoco es cruzarse Con una persona Ni coincidir un momento El contacto estrecho Como mínimo Es 15 minutos A metro y medio De distancia Sin mascarilla De seguridad Entonces Como comprenderás Tampoco es Cruzarse por Carlos III Con una persona No es un contacto estrecho Es 15 minutos Sin mascarilla A menos de metro y medio Ellas lo tienen clarísimo Kiko Ponen valor Ese trabajo De las rastreadoras Como decía Porque en su mayoría Son mujeres Y es que incluso En ocasiones Tienen que hacer De psicólogas Ya que hay quien No quiere colaborar ¿Eso es algo habitual? Bueno Yo tengo que decir Que la mayoría De los casos Y hay que ponerlo En valor Porque además Estamos en verano Como sabéis La mayoría De los casos Están siendo chavales Y chavalas jóvenes En la mayoría De los casos La gente está colaborando Y por lo tanto Eso hay que ponerlo En valor Lo que dices También es cierto Y te lo decían En la entrevista Que les habéis hecho A veces Tienen que hacer De psicólogos No tanto Para conseguir Que colaboren Como para que Acepten Pues hombre Una medida Que es dura Porque ahora Decirle a un chaval En pleno mes de julio Que se tiene que dar Dos semanas en casa Aunque salga A su PCR negativa Fíjate Lo que te estoy diciendo Pues es Pedirle Un compromiso De solidaridad Pero es lo que hay Es la única manera De que consigamos Que la epidemia La pandemia Esta Que tenemos No salga De los brotes En los que está En este momento Establecida Eso es lo que se está Intentando Con el trabajo Fundamental Yo no me canso De alabar A esta gente Trabajan conmigo Pero es que son Fenomenales O sea Se merecen Todo el aplauso De todo el mundo Pero también De verdad Y lo digo de verdad La colaboración ciudadana Es fundamental O sea Si no cerramos El círculo Entre todos El virus expande Como decía antes Kiko Además estas personas Son personas voluntarias En su mayoría Enfermeras Que se están formando También en su tiempo libre No sé si ha contemplado Hacer contrataciones Porque esto parece Que va para largo No En realidad Las rastreadoras fijas Solo se dedican a eso Empezamos con 21 Tenemos 38 Lo que pasa Es que como Hay días Que necesitamos más Días que necesitamos menos No es que sea O sea Son gente Que se ha presentado Voluntaria Pero son nuestras Enfermeras De los servicios De urgencias Y de los centros De salud Que se han ofrecido A seguir trabajando En sus puestos Y en su tiempo libre Si se les necesita Se les llama Es decir Es el concepto voluntario Hay que aplaudirlo Porque bastante Están trabajando En su puesto Y encima En su tiempo libre En su sábado libre En su domingo libre Están dispuestos A venir Pero no es que Les tengamos que llamar O sea Ellos están trabajando Y si los necesitamos Los reclutamos Es la manera Además Porque necesitamos gente De mucho nivel Eso psicológico De atender urgencias Etcétera Y eso no es fácil Kiko Betelu Subdirector de urgencias Muchísimas gracias Por habernos atendido Esta tarde Y gracias por la labor Que están realizando Muchas gracias a vosotros Porque además Es fundamental Todo esto Para que se conciencie Todo el mundo Muchas gracias Y seguimos con otros asuntos Tudela rindió ayer Homenaje a todos Los fallecidos De la pandemia Autoridades y protagonistas Activos en la lucha Contra el COVID En Navarra Además de familiares De víctimas Participaron de este recuerdo Que sirvió también Para poner de manifiesto Que no hay que bajar la guardia El sonido de la banda sonora De la misión Se convertía ayer En un himno De recuerdo A las víctimas Del COVID En Navarra Álvaro Blasco Interpretaba la pieza Ante el solemne claustro Del centro Castelruy De Tudela Que acogía a autoridades Junto a protagonistas Activos en la lucha Contra la pandemia Profesionales Y voluntarios También familiares De víctimas Que escuchaban Esta otra adaptación Del Aleluya de Cohen En boca de Meritxell Rudy Era la música la que rompía Un silencio doloroso Como el que recordaba El alcalde de Tudela El silencio De los abuelos Que morían Sin sentir en su mano La de un hijo O la de un nieto Ni el beso En el que cabía Toda una vida Y que se ha quedado Sin dar Ese silencio El llamamiento A la responsabilidad Ante una pandemia Que continúa Entre nosotros También llegó En boca De la presidenta Navarra María Chivite Se lo debemos A quienes ya no están A quienes hoy Sufren las secuelas De la enfermedad A quienes han estado En primera línea Horas y horas Incansables de trabajo A quienes no han podido Llorar aún A quienes han llorado En la soledad Del aislamiento Y a quienes llorarán Porque debemos saber Que vamos a seguir sufriendo Porque esto todavía Desgraciadamente No ha terminado Así concluía Un acto abierto Con el himno de Navarra Cerrado con el de España Donde la música Como estos acordes De la banda sonora De la lista de Schindler Interpretados por Belén Estaje Ponían de relieve El duelo por las víctimas Valtierra cierra Parques y polideportivos Por cuatro brotes Hay cinco personas Que han dado positivo Por PCR El ayuntamiento No descarta Tomar medidas E ir cerrando Más establecimientos Saludamos A Manuel Reza Alcalde de Valtierra Buenas tardes Manuel Hola Muy buenas tardes Como comentábamos Además no ha ocultado Su preocupación Por esta situación Que tiene en el pueblo ¿La veía venir O les ha pillado Por sorpresa? La verdad es que Esto se veía venir Había un poco de descontrol La gente estaba un poco Yo creo que Demasiado de confiada Al ser un pueblo Que no teníamos nada De nada Parece ser que La gente pues no tomaba Medidas Y estábamos un poco O sea un poco Bastante relajados En ese sentido Cierre de parques Polideportivos ¿Qué más medidas Van a tomar? Bueno Habrá que tomar Las medidas Que sean necesarias Esto no podemos Dejarlo de la mano Porque Se le podía Y se lo sé Como bien digo De las propias manos No se lo podía ir Entonces Si tenemos que hacer Cualquier Tema De Actuación O de O de lo que haga falta Hacer para Poder combatir Todo esto Tenemos que hacerlo ¿Y de qué medidas Por ejemplo Podríamos estar hablando? Las primeras han sido El cierre de polideportivos ¿Qué otros establecimientos Podrían cerrar? No sé si lo han planteado Bueno Estamos ahora mismo Planteándonos Como bien dices Pues Tomar Otro Otro tema De situaciones Pues no lo sé Si hay que Estigir Pues No lo sé El cierre De algunos Establecimientos O lo que sea necesario Para Esto tenemos que frenarlo Porque si no Ya te digo Esto se Acaba de De empezar Y no sé A dónde puede llegar Esto Es que Una persona Se contamina Se junta con cinco Los cinco Con otros diez Y al fin y al cabo Pues es una cadena Una cadena Que esto es imparable O sea De alguna manera Tenemos que Que tomar unas Determinaciones Y frenarlo Por el bien De todos nosotros ¿Vale? Manuel ¿Tengo una restricción Como la del barrio De Mendillorri De Pamplona Que ha vuelto A la fase dos? Pues Estamos planteando No Estamos planteando No Porque Si esto Si ahora sí Habiendo más contagios Porque ahora mismo Ya no son Cinco contagios Ya tenemos hasta Creo que son nueve Los últimos Que tengo conocimiento Se están Haciendo muchos Tests Eso sí Es verdad El tema De De Lo que es Nuestro pueblo Incluso Lo que es Navarra Así que Es verdad Que se está haciendo Las cosas bien Cuando hay un caso Se va Controlando Y investigando Hasta donde va El asunto Entonces No sé hasta donde Como te digo No sé hasta donde Podemos llegar Es que Tenemos que ir viendo Paso a paso La necesidad Que tengamos Que Las necesidades Que tengamos Que tomar Para Para Frenar esto No lo sé Manuel Este año No hay fiestas patronales ¿Te han previsto Alguna iniciativa Que deje claro Que no hay nada Que celebrar En pandemia? No No se va a celebrar Nada O sea De parte del ayuntamiento No vamos a celebrar Nada Ni nos planteamos Ni un plan B De decir Vamos a hacer No vamos a hacer Nada Absolutamente nada Es que Es que es muy necesario Eso Si queremos Tener control De esta enfermedad Tenemos que hacerlo De esa manera ¿Entiendes? No podemos Permitir Actos multitudinerarios Ni cosas De ningún tipo Porque si no Esto sería Bueno Lo estamos comprobando Estamos viendo Que desde el momento Que se abrieron las puertas Pues aquí está Lo que está ocurriendo O sea Cuando estamos confinados Se llegó a la conclusión De hacer uno Llegamos a la conclusión Bueno bien Termina esto Vamos a hacer un montón Hicimos un montón de test Salieron todos Todos Tests negativos Todos Y a partir de ese abrimiento De puertas Como te digo Ha venido todo el descontrol este Entonces De alguna manera Tenemos que Terminar de Para que esto nos siga Que nos siga Tenemos que evitar Todo este tipo De concentraciones Es así Manuel Reza Alcalde de Valtierra Muchísimas gracias Por habernos atendido Esta tarde Vale Muchas gracias a todos Vale De acuerdo Gracias Y desde Ahoiz Hasta el Parlamento De Navarra A pie Desde las 3 de la mañana Los trabajadores De Siemens Gamesa En Ahoiz Se han concentrado Frente a la Cámara Folar Para valorar El compromiso Del gobierno Pero también Para pedir acciones Que les saque De la situación En la que se encuentran A pie Desde las 3 de la mañana Recorriendo los casi 28 kilómetros Que separan Ahoiz Del Parlamento De Navarra Para llevar sus peticiones A la puerta De la Cámara Foral Para acoger Y recordar A todos los partidos políticos Que el otro día Nos dieron su apoyo Unánime De que aparte del apoyo Lo que queremos Son acciones Y que insten al gobierno A buscar soluciones A este problema Que seguimos estando aquí Seguimos en lucha Y no vamos a parar Reivindicaciones Que hacen un día Después de que el CEO De la empresa Diera un golpe Sobre la mesa Con sus palabras La empresa dijo No es rentable Estamos hablando aquí De mayores costes Estamos hablando también De una distancia De más de 200 kilómetros Del lugar de instalación Y como consecuencia Tenemos que cerrar Los trabajadores Sin embargo Piensan Que no es una batalla perdida Ellos lógicamente Pues no ven más Que los números Y no se dan cuenta Del drama humano Que causan Esto es un partido Que hay que jugarlo Hasta el último minuto Y entendemos Por eso Pues tenemos Todas las acciones Que estamos llevando a cabo Si no No estaríamos aquí Por ello seguirán Con las movilizaciones El viernes Mantendrán la tercera reunión Con la empresa Y el sábado Se concentrarán Frente a la sede En Ahoiz A las 7 de la tarde Y al mismo tiempo Que esto ocurría En el exterior En el interior De la cámara Manu Ayerdi El consejero De desarrollo económico Y empresarial Del gobierno De Navarra Ha comparecido Para hablar precisamente Del futuro De Siemens Gamesa Ha expresado Al resto de grupos Parlamentarios Que aunque su objetivo Es que la planta Siga abierta Están estudiando Distintos escenarios Algunos representantes Le han reprochado No haberlo previsto Con tiempo Y le exigen Alternativas Para revertir La situación De los trabajadores El gobierno De Navarra Saben ustedes Que no tiene competencias Para autorizar Ni para denegar Ningún expediente De extinción De contratos No tenemos Por lo tanto Competencias Para impedir Que la empresa Lleve a cabo La decisión Que considere Necesaria Ni las tiene La comunidad autónoma Ni las tiene El gobierno central Lo que está En nuestras manos Es tratar De convencer A la empresa Para que cambie De opinión 2010 Cierre de Alsasua Alternativa A Oiz Cierre de Tudela Alternativa A Oiz El gobierno Prepara una alternativa A Oiz Es la respuesta A una deslocalización Concreta Por parte de un gobierno 2020 Cierre de A Oiz Respuesta ¿Dónde van Los 232 trabajadores? Las instituciones públicas Por supuesto Que tienen Mucho que hacer El ERE Hay que mirarlo Con lupa Consta Que están Haciendo esfuerzos Pero creo Que todos Los esfuerzos Van a ser Pocos Porque hay que Centrarse En el plan A Que es Que esta empresa No se vaya Y se mantengan Los puestos de trabajo Se cierra La campaña De la renta En Navarra Con un 66% De declaraciones Que han salido A devolver Frente al 34% Que ha salido A pagar Hasta el 15 de julio Se habían devuelto 155 millones Casi 2 millones De euros más Que el pasado año En el mismo periodo Los esfuerzos De Hacienda Foral Del Navarra Han ido encaminados A desarrollar Una campaña Eminentemente Telefónica Y telemática Se ha limitado La atención presencial A través de las modalidades Renta Online En la que el propio Contribuyente Confeccionaba su declaración A través de internet Y renta guiada En la que era Hacienda Quien elaboraba La declaración Previa Petición de cita Por parte del contribuyente Que así lo requería Durante esta campaña Se han presentado Un total De 353.260 Declaraciones De renta Del total De declaraciones El 66% De las declaraciones Han salido Saldo Favorable Al contribuyente Y el 34% De las declaraciones Han arrojado Un saldo Favorable A la Hacienda O como conocen A pagar Los sindicatos EFNA UGT Y LAB Sindicatos Que obtienen Un 88% De la representación Sindical De la enseñanza Concertada Se han concentrado Frente al departamento De educación Para exigir Un acuerdo digno Para sus escuelas Han señalado Aseguran Que el acuerdo Aprobado por el Ejecutivo El pasado 15 de julio Es regresivo Y no negociado Este acuerdo Supone Según han indicado Recortes En las condiciones Laborales De 3500 Trabajadores El alumnado Desfavorecido Tendrá reserva Obligatoria En centros públicos Y concertados Así lo establece Un proyecto De decreto foral Diseñado Por el departamento De educación En los criterios De escolarización De este alumnado Primará La existencia De hermanos En el centro Y la proximidad Del domicilio O lugar de trabajo Además Se habilitará La solicitud De admisión De forma telemática Sin eliminar La solicitud De centros El decreto Prevé Que la reserva De plazas Para alumnado Desfavorecido Se haga Durante todo El periodo De preinscripción Y matrícula Ordinaria La confederación De empresarios De navarra Ha concluido La primera jornada Del foro Movamos Navarra Un foro Que han llevado A cabo Con el objetivo De seguir Promoviendo El debate Y la reflexión Sobre la activación Económica Y el futuro De navarra Ha reunido A 26 profesionales Expertos Económicos Y empresarios Que han compartido Su visión Experiencia Y lecciones Aprendidas Respecto a la situación Vivida Con el COVID-19 Hasta aquí Las noticias Más escuchadas Este 23 de julio Ya saben Toda la actualidad Informativa A las 8 y media Con Roberto Cámara De momento Le pasamos el testigo A Hinoa Hernández Que tengan Una feliz tarde Gracias Nerea Esta es la situación A esta hora Ya saben Que para más información A las 8 y media En la segunda edición De los informativos Donde les darán Buena cuenta Mis compañeros De todo Lo que está pasando En nuestra comunidad Pero no se vayan Porque enseguida Volvemos Con nuestro camerino Esta vez Hoy Desde Tudela ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.